El barrio Calamo Chino de Cuencahuena celebró del 22 al 25 de agosto sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Trápana y a Santa Sofía. Con un repleto programa de actividades, los vecinos de esta localidad llenaron de actividad las calles, entre las que destacan el fregón, el tradicional pase de teatro, el concurso de guiñote y, por supuesto, las grandes actuaciones en el concurso de disfraces de adultos el sábado por la noche. Disfraces y actuaciones como los de la Casa de Papel, unos alienígenas, otros muy divertidos y unos gladiadores romanos. Todo ello cargado de mucho humor y risas que hizo que los vecinos de estas localidades pasasen una velada muy agradable. Las fiestas concluyeron con un gran mago, bolos, comida popular y comida. Y entrega de premios, unos días que los vecinos y vecinas de Cuencahuena recordarán durante 365 días hasta que vuelvan de nuevo a sus fiestas patronales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!